Vale Eso lo hago luego Que Google me está pidiendo Que facilite Datos personales Los cuales no tengo disponibles Ahora y no voy a hacer ahora Pues vamos a Lemp Porque creo que las cosas que tengo que hacer Ahora Están en lento Me alegro un montón Me muero Para intenso yo Y soy No te preocupes Coño Lo único que me Lo único que me preocupó Fue lo que te dije por Instagram Porque vi eso Y yo como persona que Mi expareja Le fue infiel Con alguien vía Vía red Empezó muy parecido Por eso fue como Pero si el chaval Está conforme Yo ahí me callo Y solamente Tiro Tiro Ojos De ender En mi trabajo Ya ya coño Pero Pero tú me entiendes A lo que me refiero O sea Ya te digo Es lo único que me Que me preocupó Un poco Si Si todo está conforme No me No me molesta Realmente Porque no es algo Que tenga Una verdadera importancia Más bien fue el choque este De decir Que esta persona Tiene pareja Sale wey Corre A otra cosa Ya coño Bueno Eh Si yo te contara Lo que he llegado A ver en redes No te sorprendería Tanto Mi reacción Que hay mucha capulla Y mucho capullo Por ahí suelto Ah Que si Si te contara Lo que he llegado A ver yo En redes Te sorprendería Que hay mucho capullo Y mucha capulla Por ahí suelto ¿Será esto? No te preocupes Es una cosa Que se usa solo En España Capullo Que podría ser Capullo En En México Cabrón Si Es bastante equivalente Va a decir verdad Es esto Ah pues si Buah Han hecho que Flipo Dime por favor Que han Que Que han transformado Transformado El Espérate 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 Espérate, 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 espérate. Si, cada vez que puedo pillo uno. Es que vamos muy avanzados aquí, en esta partida ya. Acabo de caer de que podría haber hecho eso. No, 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 no. Vale, te voy a usar al pico. En teoría estoy preparado para entrar aquí, pero... Nunca se sabe. ¿Qué coño ha sido eso? Eso, vale. Ah, porque tengo unas botitas que... Mira, espérate. ¿Lo ves? Que tengo en los pies unos gatitos. Básicamente los creepers me tienen miedo. Con esto puesto no tengo por qué huir si veo un creeper. A ver, técnicamente lo están haciendo, porque con estas botas el personaje se comporta como un gatete. Te soy totalmente sincero. Me gustan por igual ambos. No me des... Estáquéamelo, por favor. Gracias. Ah, gatete es simplemente una forma de decir gato. Yo lo que es una manía... Es una manía que pillé hace muuuuucho tiempo. De... De... ¿Un gato? Un gatete. Déjame decir un gatito. No hay cinco宅. Entonces, hay otro. Enhorrendo, ya están hechas para hacer amor al niño. Qu up. P sensitivity un gato. El... спорт... El tudo. El tudo. Un spot en la tierra por que después de éledió a la frayasita. A por favor lGO Covid S related a la próxima vez... Un vistazo. El mito deatedralista. Aquí son casi las 12 de la mañana. No duermes o te levantas muy pronto. Yo hago directos, empiezo directos más o menos a la misma hora que son a mis 10 de la mañana y termino directo a mis 6 de la tarde. O sea, con un parón entremedio para comer. Pero se entiende. En serio, ahora me encuentro una maceta con cactus. En fin es... Pues siempre a la misma hora. Es lo bueno que tiene mi canal. Siempre sabes si estoy o no, porque siempre estoy en la misma hora. Lobo. Llevo siendo lobo desde que tengo 7 años. Así que lobo es. Lobo. No sabe nadie. Menos la gente que ha ido a la escuela conmigo. No sabe nadie. Vamos al revés Hay como un... Un tratado De... Tienes mascotas Un momento Pero hubo una en particular Que cuando... Cuando murió ya no... No tuve más Ya no era lo mismo Todo el mundo Hemos tenido una... Una moscotación Que cuando... Muere ya es como... Ya no lo mismo Puedes encariñar pero... No... 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 Por eso... Y yo encima que soy... Hiper emocional... Si me afecta algo... Me afecta muy fuerte... No... 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 Vale, nada por aquí ¿No? No, fíjate A mí me cuesta mucho A mí me cuesta mucho Pero en cuanto algo me afecta de verdad Me afecta muy fuerte O sea, es una putada A lo mejor estoy muy bien Y de repente hay algo en concreto Que me duele Y ya está, estaba por culo Pero lo que es llorar Me tiene que haber pasado algo Me tiene que haber pasado algo ¿Por cojones? Porque yo no lloro cuando estoy triste Lloro cuando estoy al borde Es malo Pero me pasa ¡Olé! Hizo su taller Uy, pues eso hay que trabajarlo Eso hay que trabajarlo Desde el momento en el que te das cuenta Porque De hecho Mi En mi pasado Todo lo que Llegó a salir mal Te quiero Te quiero mucho Creeper Ahora tengo lava infinita Me muero Ok Vale ¿Por qué lava infinita? Porque mira Espérate ¿Dónde es? Este bloque Si le pones lava encima Empieza a gotear Y rellena el caldero De lava Y la lava de encima No se gasta Entonces lava infinita Me muero Y se que média Y la luz Y la luz Y la luz Y la luz Y la luz